Continúa proceso contra Jorge López. En ocasiones, la justicia tarda en llegar, pero tarde o temprano, los delincuentes serán sometidos al imperio de la ley, sancionados y pagar sus culpas. Uno de estos casos es el del represor Jorge López Martín, contra quien se mantiene un proceso penal por haberse robado varios millones de pesos del patronato de la feria y de la coordinación de comunicación social del gobierno del estado de Aguascalientes. Hay que recordar que Martín Orozco ya fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el robo de terrenos y todavía le falta ser juzgado por los desvíos cometidos mientras fue gobernador. Otro integrante de la misma banda delincuencial, José Luis Márquez, tiene ya un proceso penal por haber metido la mano al erario de Rita, donde también se embolsó varios millones de pesos. El caso de Jorge López no es menor, pues además del proceso federal que arrastra por ensamblar trailers con autopartes robadas en Estados Unidos, un juez local tiene en sus manos ya la investigación por haberse robado solo en 2019 un total de 87 millones 520 mil 467 pesos con 64 centavos solo del patronato de la feria, además de una cantidad similar o mayor, mientras estuvo al frente de la coordinación de comunicación social estatal. Su situación es tan grave que ni siquiera lo quisieron en Morena, donde dan cabida a toda clase de delincuentes, bajándolo vergonzosamente del templete de uno de los eventos de su candidata. Así que, Jorge López, vete haciendo a la idea. Las rejas te esperan de regreso.